Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. El presidente del Parlamento Ciudadano de Guanajuato, Jaime Gallardo Saavedra, denunció que cada vez son más frecuentes las llamadas telefónicas y mensajes de extorsión en León, identificándose como grupos de la delincuencia organizada para amenazarlos. Expresó que ciudadanos afectados le han hecho llegar su testimonio. Algunos, ante el miedo, han accedido a pagar y han optado por no denunciar. Retrasan en León regularización de anexos. En otros municipios hay avances, dice el CRU. Pese a los compromisos de entregarles el documento y quitarles el sello de clausura, encargados de anexos denunciaron que autoridades no han cumplido. Nicolás Pérez Ponce, presidente de la red de anexos guanajuatenses CRU, señaló que este bloqueo sucede únicamente en León, mientras que en otros municipios sí han retirado los sellos. Crece acoso sexual cibernético contra menores de edad durante pandemia. Debido a la exposición que niños y adolescentes han tenido a medios digitales y redes sociales durante esta pandemia, escuelas y padres de familia de Guanajuato han advertido un crecimiento de hasta el 30% en casos de acoso cibernético a menores de edad, así lo señaló la diputada local del PAN, Lidia Denise García Muñoz Ledo. Guanajuato, entre los cinco estados que ingresaron más delincuentes a centros penitenciarios en 2019, a nivel nacional respecto de la población ingresada en un centro penitenciario y adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento, se reportaron 156.722 personas, de las cuales el 5.3% eran mujeres, 37.5% de esta población se encontraba sin sentencia. Guanajuato reportó durante todo el 2019 6.164 ingresos, solo por debajo de Coahuila, que ingresó 7.030, Chihuahua con 8.346 y Baja California, que ingresó 13.232 personas. Juez obliga a municipio a resguardar Estadio León hasta su entrega formal a Sermeño. Si el gobierno municipal no protege el Estadio de León en el cumplimiento de sus facultades, se considerará como un acto para entorpecer su entrega a Roberto Sermeño. Así lo advirtió el juez federal que lleva el caso de la propiedad del inmueble luego de que el gobierno municipal le pidió su reconsideración para que no sea tomado como corresponsable en el proceso. Confinamiento opcional y medidas preventivas ante COVID-19, sugiere infectólogo. El infectólogo Alejandro Macías recomendó a la promoción de acciones de confinamiento voluntario, uso de cubrebocas y la sana distancia. Solo así se podría contener una nueva oleada de contagios de COVID-19 en este descenso de la temperatura que también incluye la presencia del virus de la influenza. No es de extrañar que empiecen a incrementar los casos toda vez que con el frío y la baja temperatura, la gente empieza a exponerse más y empieza a ventilar menos. Muy probablemente se van a disparar los casos, señaló el especialista. Recuerden que los detalles de esta y mucha más información los pueden ver en www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.